El secretario nacional de Alianza para el Progreso, Vladimir Paz de la Barra, informó que el candidato presidencial, César Acuña Peralta, y tal como lo prometió al inicio de su campaña, vivirá y por ende domiciliará en el populoso distrito de San Juan del Urigancho de Lima. En estos momentos su vivienda está siendo construida. En octubre del año pasado, en un mítin en San Juan del Urigancho, San Juan del Urigancho tiene más de un millón de habitantes y el alcalde es de Alianza para el Progreso. En ese mítin, donde inicia su campaña, César Acuña Peralta, ofrece a la población de San Juan del Urigancho domiciliar en San Juan del Urigancho. Pero no duermió ahí. Un momentito, un momento. Entonces, ¿qué hace el alcalde Juan Navarro? En su propiedad le dice, construye un departamento en el tercer piso. Están terminando de construir un departamento. Asimismo, Paz de la Barra explicó que el préstamo por un millón y medio de soles que César Acuña hizo al partido APP y que fue registrado ante la OMP, está contemplado en la Ley de Partidos Políticos. En la Ley de Partidos Políticos se establece un capítulo que dice financiamiento de partidos políticos. Y en ese capítulo habla de que un partido político puede recibir apoyo del sector privado o apoyo del sector público. En el caso del sector privado puede recibir aportaciones hasta 60 UITs, o que acaba de ser modificado hasta 200 UITs. ¿No es cierto? Puede recibir préstamos, préstamos también. Respecto a los cuestionamientos de los rivales políticos, el vocero indicó que Acuña Peralta representa al pequeño grupo de empresarios de toda Latinoamérica que busca aportar a su país convirtiéndose en político, así como el expresidente de Chile, Sebastián Piñeira. Gracias.